No te digo que... Y este que... Y he hablado de mi mamá, pero mi papá también, bueno. Me dio un consejo, me dio un consejo el don. El que estaba ese día estaba ahí y me dijo... Me dijo, me dijo el don, me dijo... Cuando te cases tú, Pipirín, abusado con lo que te casas. A la mujer se le tiene que querer, gracias, güero. Qué amabilidad, cabrón. Papantla, papantla, tus hijos vuelan. ¿Estamos bien? Sí. Yo también. Y este... ¿Qué estaba yo diciendo tú? Voy a hacer preguntas, cabrones, ¿eh? Sí, ¿qué tal si estoy hablando como pendejo y ni me están haciendo caso? Voy a pedirles permiso de quitarme el primer botón porque ya siento que sudo de amar. No, nomás el primero. No, yo a mí no me gusta faltar el respeto al escenario ni a la gente. Por eso le estoy pidiendo permiso tantito. Ahí está. ¿Está bien? ¿Otro? Las muchachas, otro y los maridos. Ya, porque... El otro día lo hice en el pinche show, me dio un puto calambre, hermanito. Yo ya estoy viejo. Me dio un pinche calambre y yo... ¡Ah, su puta madre! Quería quitarme el zapato y el calcetín para pisarlo frío. ¡Ah, su puta madre! ¡Pinche dedo gordo se me hizo así, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. ¿No te ha pasado aquí? ¡Ah, su puta madre! ¡Pinche calambre! Y el dedo pa' abajo y ni madre, pa' atrás. Se ríen porque les ha pasado ahora, ¿eh? Sí, pues ya están como yo. No, si muchos ya veo aquí de mi rodada, hijos de la chingada. No se les ven las canas porque están estrenando tinte, cabrones. O se pone en gorra o algo. Y este, este, me dice mi papá, el don me dijo... Cuando te cases, ama a la mujer, quiérela, abrázala, apapáchala, consiéntela, platica. ¡Amosado! Nada más te voy a decir algo. Y bueno, eran muchas cosas buenas y no hubieron una mala. Diga, don, padre. Hazte para acá, hazte para acá. Dijo, ¿qué? Hazte para acá. Se acerqué, me acerqué y me dijo... No te cases con una chaparrita. Le dije yo... Venga usted, don, para acá, venga para acá. Me dijo, ¿qué hubo? ¿Por qué? Me dijo el don, ven, ven, ven. Porque son... Tremendas, cabrón. Neta, te madrean también, ¿eh? Pero las chaparritas tienen un pinche carácter, güey, abusado. Y yo dije... Venga, venga, don, venga. Me dijo, ¿qué? Le dije, este... Gracias. Pues soy agradecido, ¿no? No te cases con una chaparrita. Y ahí va tío pendejo. Por no escuchar la pinche, ¿eh? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy como mucho. Me casé con un taponcito así que... A su puta madre, la chuki, le digo yo. La chuki. A su puta madre. No, esa es cabrona. Alguien nos quiere hacer lo que pedo, puto, ¿qué? Cálmate, que al que va a ganar la madre no va a ser a mí. Me casé con una chaparrita, manito, la chuki. Hija, esa chica madre. Un día le dije en la mañana, le dije yo, ahorita vengo. ¿Dónde vas? ¿Qué hubo? ¿Dónde vas? Le dije, voy a Luxo. ¿A qué? ¿Quieres un café? ¿Aquí hay café? Pero, este... Me gusta, no, de aquí te lo hago. ¿Dónde vas? Es que yo quiero un café de allá, mija. Yo quiero un café de Luxo. Se me antojó, cabrón. Ya ves que los cafés de Luxo son buenos para despertar. Pero no por la cafeína, sino por la puta quemada de hocico que te pegas. Todos nos hemos quemado los hocicos con un pinche café. Y dicen, su puta madre. Todo el puto día... Y la gente que te ve dijo, ¿qué? ¿Tomaste café? Y les quiero comentar algo aquí en confianza a toda la gente que nos siguió esta noche y a través de redes nos enteró que yo venía. Les agradezco por venir. Pero les voy a decir algo. Por eso les voy a decir. Yo, un servidor y amigo de ustedes, soy todo lo contrario cuando estoy desmaquillado. Yo soy serio, güey. De verdad. Yo no ando... Ay, eres payaso. Ah, puta mala. No. Yo soy de las personas más serias y que no pelea con nadie. Yo no reclamo nada. Yo no, no. Soy todo lo contrario a lo que yo hago aquí arriba. Y la gente no me cree. Le digo, te lo juro. Yo soy serio. Más cuando duermo. No mames. Cuando duermo, agarro una seriedad, puta. Por Diosito. El día que quieras dormir conmigo, vas a ver. Ay, no mames, que es serio. A huevo. Y me digo, bueno, pues voy contigo. Vamos, 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 vamos. Porque yo no peleo. Vamos, 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 vamos. Yo quería mi café y digo, si peleo, pues no me vas a ver. Ahí voy yo. Y se subió ella. Y me dijo, ya ves cómo te dicen las damas. Los casados me van a entender. Porque la mujer te dice, bueno, ya vine contigo. Dijo, pero yo no me bajo porque vengo en chanclas. Le dije, pues yo sí, porque traigo zapato. Yo sí me bajo. Ahí vamos al oxo, manito. Pinche homer. Pinche homer que venía de frente así. Cabrón, te hubieran una chingada homer. No ando aquí desvelándome. Ahí ven los chingados carritos, pedorro yo ahí. Con la chingada. Que llego al oxo. Yo la chingada. Parking. Hasta te lo voy a hacer actuado para que veas. Y por cortesía, yo le dije, ¿quieres algo? Me dijo, ya tráeme unas barritas de fresa. No te bajas, amigo. Traigo chanclas. Traemos unas barritas de fresa, pero nada más de a dos. Que traigan dos, nada más. Porque estoy a dieta. Y yo para adentro de mi cabeza dije, estás a dieta cuando te estoy viendo, pero... Cuando no, es una tragacida. Nada más vas por el café y las barras, le digo, y las barras. Y te vengo. Ahí voy, tú. Yo soy serio. De verdad, te lo juro. Yo soy bien tranquilo. Entré al oxo. Estaba una muchacha. Ahí, por cierto, muy bonita. Chichona ella, así. Ah, pues es lo primero que vi, ¿qué chingado? Mi cabeza decía no y mis ojos decían chiche. Chiche, chiche. Y yo la cabeza, no, chiche. Putos ojos no te obedecen, manito, chiche. Y me fui directamente a un talo del café. Y agarro el chingado vaso. Ya ves que somos, agarramos, chico o grande. Agarramos el grande y no te lo tragas. Y la diferencia entre el chico y el grande, nada más es el puto suelo. O sea, es lo que vale. Porque están casi iguales. Porque los pones de lejos y dices, no mames, están del mismo tamaño, de lejos. Así es cierto. Mañana vas al oxo y lo vas a poner, vas a ver. Agarré el grande y dije, chocolate no. Moca tampoco. Capuchino o vainilla, chingue su madre. Pura agua, manito. Pura agua me aventó el hijo de su puta madre. Ahí me dio caldoso. Y yo dije, chingue su madre. No, hasta lleno el recipiente. Puta madre. Y lo llené de pura agua, hijo de la chingada. Pintadito. Y por vergüenza no dije nada. Agarré la pinche tapa y ahí estoy. Agarré mi dos de azúcar. Dijera la difunta, azúcar. Y ahí vengo con las chingadas barras. Llego a la caja y me dice, ¿encontró todo? Le dije, chichi. Digo, sí, sí. Sí. Las barritas son dos por uno. Agarré otras. Le dije, no. Tú me la. Le dije, no, no. Yo no quiero tener pedos allá afuera. Tú no conoces lo que yo traigo allá afuera, manita. A la chuki. ¿Cuánto es? Me dijo, tanto. Redondea. Échale. Dios, a todo. Sí, sí, eso, eso. Gracias por venir. Le dije, de nada, mija. Ahí voy para afuera. Oye, chingada, mami, me siento en el carro, manito. Hijo y la chingada. Pongo el vaso ahí donde está el portavasos. Y cierro mi puerta y le digo, le dije, ¿aquí están tus barras? Iba yo a arrancar, me dijo, espérate. Dije, ¿qué? ¿Si son de fresa? No, no te estoy diciendo nada. ¿De qué es tu café? Puta madre, dije yo. Le dije, este. Pues, ¿café? ¿Pero de qué te lo compraste? Le dije yo, este. ¿Cappuccino, vainilla? ¿Ah? ¡Dame! Dijera que él deja pruebo. Puta madre, mira. Agarré el vaso, manito, y yo le hacía. ¿Qué tienes? Le dije, como si asienta, te lo estoy agitando, le digo. ¿Qué tienes? Lo está probando. Esto no sabía nada. Pues, ¿qué chingado te vendieron? Le dije, pues, el café. No, chinga. ¿Qué no estás viendo? Que esto no tiene. ¡Ah, suma! ¿Se bajó? Le dije, espera, 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 espera. Se metió. Las puertas del Oxxo, cuando la vieron llegar, se abrieron solas. Le dije, y yo en el pinche coche, así la... Así le decía yo, para que se empañara esa mamada y no me viera nadie. Pues, no, llegó con la chingada vieja, ya la chingó. Hija, a su puta madre, yo nomás veía cómo manoteaba. Y todavía la cabrona me señalaba. ¡Ahí viene, para afuera! ¡Me bajé para abrirle! Sí, no, no, no lo hago, pero le dije, ahorita con la encabronada que viene me tumba la puta puerta. Pásale. Aquí está tu pinche dinero y abusado con lo que compras. ¡Regrésate porque dejé la puta chancla ya! ¡Suscríbete al canal!